Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, con mucho ánimo entonces de arrancar a esta hora, ¿verdad? Tiene que ser y estamos seguros que van a disfrutar muchísimo los temas que hemos preparado. Cuando uno habla de temas de tecnologías van a surgir muchas dudas y bueno, eso es lo que andamos buscando. Despertar ese interés en cada uno de ustedes en entender cómo las nuevas tecnologías, los nuevos avances van a impactar nuestras organizaciones y nuestra sociedad. Para dar inicio a mi participación, quisiera pedir ayuda para abrir con este video y luego comentemos qué nos parece. Business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changes are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits, such as creativity, imagination, intuition, emotion and ethics, will be even more important in the future. Because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work. But this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future five to seven years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case. Not single improvements, but complete transformations. Not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage late and by things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. 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 Demasiado futurista, estamos ahí, ¿qué piensan? Ya estamos ahí, definitivamente. A mí ese autor tiene varios videos de esta naturaleza, me encanta porque si ustedes pudieron percibir, hacen una unión entre la tecnología y la naturaleza humana, en donde lo que buscamos es incrementar la imaginación, la creatividad, y todos los que estamos en el mundo de la automatización, de la robótica, transformación digital, tenemos clarísimo que hay competencias y cualidades humanas, que por lo menos en lo que hoy tenemos, y en los próximos años no va a ser sustituible, unas características, otras sí. Y los robots, la inteligencia artificial, la tecnología como un todo, van a sustituir ciertas actividades. ¿Cuáles actividades? La que vamos a ver en la charla. Bueno, de mi parte, ya hicieron la presentación, me dedico a un emprendimiento, orgullosamente una empresa 100% nacional, que estamos implementando robótica a nivel de sector público y sector privado. Cuando uno habla de robótica, a veces las personas se imaginan ese brazo mecánico, en plantas, manufactura, pero ahora la robótica está entrando de una manera muy abrazante en el mundo de los servicios. Al final de la presentación les voy a contar un ejemplo que estamos desarrollando, de hecho en un bufete de abogados bastante grande, donde los robots están haciendo actividades rutinarias y que son prácticamente del día a día de esta organización. ¿Sí o no? ¿Todavía están un poco escépticos? ¿Me lo compran al 100%? ¿Quién dice 100? ¿Quién dice 75, 50, 25 y el resto cero? Supongo, ¿verdad? Porque no levantaron la mano. Todavía hay mucho escepticismo en relación a estas tecnologías y sí, señores, sí. Bancolombia, por ejemplo, tiene alrededor de 14 mil robots funcionando. La compañía también, una de las distribuidores eléctricas en Colombia, cuando tenemos una queja, ¿quién nos está atendiendo? ¿Un robot? Sí, es tecnología que ya tenemos aquí y sí se considera la nueva fuerza laboral. Ahora, ¿bajo qué elemento? No de manera aislada a lo que día a día hacemos, sino esta fuerza laboral se le conoce como asistentes en proceso. Como hace algunas décadas atrás, las personas a mayor responsabilidad probablemente tenían secretarias o secretarios, asistentes. Hoy en día, esas figuras cada vez se han enriquecido con otras responsabilidades y son recursos tal vez compartidos. Bueno, la buena noticia es que todos vamos a volver a tener asistentes. Lo único es que no van a ser humanos, van a ser robots. Pueden bautizarlos con el nombre que ustedes quieren. Tenemos unos proyectos, por ejemplo, que se llama el de Fundatec, que estamos implementando, se llama George Robot, por ejemplo. Y ahorita les cuento también la historia que me encanta de esta organización de bufete legal que estamos implementando. ¿Qué es la transformación digital? En relación a este concepto, pues hay bastantes autores y ha costado un poquito realmente ponerse de acuerdo en cuál es la definición de transformación digital. Me parece a mí que esto se ha dado porque es un tema relativamente nuevo y no hemos terminado de entender hasta dónde va a llegar este concepto de transformación digital. Yo les propongo este que está aquí, que básicamente es entender cómo la tecnología la voy a incorporar en mis procesos, en mis servicios, en mi día a día. Depende en el sector que nos desempeñemos. Alguno puede ser para mejorar la experiencia de un usuario final, mejorar la experiencia de nuestros clientes. Y en el caso nuestro, realmente para satisfacer de una mejor manera nuestra visión y nuestra misión. Entonces, la tecnología viene a fortalecer, transformar y mejorar lo que hoy estamos haciendo. Aumentamos capacidad, tiempos de respuesta y demás. Es nueva la transformación digital. ¿Es la primera vez que la humanidad, por lo menos la que conocemos, pasa por este proceso? No, esta es la cuarta revolución industrial. La primera se centró cuando dejamos de utilizar la fuerza humana y la fuerza animal, caballos y demás para hacer trabajo y aparecen las máquinas de vapor. Cien años después aparece la segunda revolución industrial en donde se generaliza el uso de la energía eléctrica y por lo tanto ya podemos empezar a tener producción en masa. Cien años después aparecen las computadoras, cincuenta años después aparece la cuarta revolución, la revolución de los datos. Entonces, cada vez más vamos a ir teniendo estos cambios más aceleradamente. Ahora, ¿cómo se pudieron haber sentido, por ejemplo, las personas que trabajaban en telares antes de la primera revolución industrial? En donde todo lo tenían que hacer, de hecho, bueno, estoy segura que ustedes son más conocedores del tema. ¿Cómo todos estos cambios originaron los primeros movimientos sindicales? ¿Verdad? Porque la gente estaba preocupada de perder su trabajo. ¿Hubo una movilización en relación a talento humano y competencias? Sí. ¿Eso nos va a ocurrir a nosotros? Sí. Sí, va a haber movilización. Ahorita vamos a tener que desarrollar competencias que generen más valor para la organización, para los procesos y dejar que todo lo que es rutinario, repetitivo, lo pueda hacer un robot. Estas son algunas de las tecnologías que estamos enmarcando en cuanto a la cuarta revolución industrial. Aquí, el único comentario que quiero enfatizar es, esto es de una empresa de investigación, Gartner. Gartner indica que la analítica es una capacidad core que debe ser desarrollada en todas las organizaciones. ¿Qué es una capacidad analítica? La capacidad de utilizar la información y los datos que existen para tomar decisiones. De ahí que la cuarta revolución industrial se llama la revolución de los datos. Así de importante. O sea, todos estos sensores, todo el tema de internet de las cosas, toda la robótica, inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está haciendo? Emitiendo información, datos. ¿Para qué? Para lograr una sociedad, una organización más inteligente. Que ahora está como de moda, ¿verdad? Los carros inteligentes, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes. Entonces, a todos le ponemos inteligencia. ¿Qué es el concepto de inteligencia? Utilizar datos. Eso es. Entonces, las organizaciones, tenemos que hacer esfuerzos en desarrollar este tipo de implementaciones y skills. Propiamente, tal vez para comentarles igual en los últimos minutos que tengo acerca de la robótica, que es realmente una de las tecnologías. De todas se pueden implementar, todas se pueden utilizar en cualquier organización. Sin embargo, hay unas que están generando un impacto más cercano. Que son menos difíciles de implementar, tanto por su… Digamos que son plataformas que ya existen, como el conocimiento que también está dentro de las regiones realmente. Entonces, RPA, Robotic Process Automation, es una tecnología que nos va a servir para mejorar procesos. ¿Han pensado ustedes cuántas tareas repetitivas tienen al día? Yo no sé si los que estamos aquí sentados, en algún momento uno dice, ay, qué pereza, tengo que hacer tal cosa. Es que eso es lo mismo. O sea, una y otra y otra y otra vez. ¿Y cuánto cuesta, de repente, para ciertas organizaciones, tener personas haciendo exactamente lo mismo? Les puedo dar un ejemplo de otro giro de negocio. Por ejemplo, una organización, una empresa de seguridad, que tiene más de 2.000 colaboradores. Los oficiales de seguridad tienen que marcar cada 30 minutos, un punto, más que nada en la noche, para saber que están despiertos. Esa información se acumula en ese dispositivo, se baja cada dos semanas. ¿Y cómo la revisan? Dos personas se tienen que sentar y ver. Adriana Lizano, una, una y treinta, dos, dos y treinta, tres, aquí falta una marca. ¿Qué pasó? Y hay que hacer una investigación, que eso no es sustituible por un robot, y ver por qué es que la persona no marcó, se fue la luz, algo le pasó, se quedó dormida. Amonestación. ¿Ustedes creen que tener una persona con creatividad, con sueños, con aportes, con habilidades, revisando marcas? Ay no, eso es robótico. ¿Qué estamos buscando con este tipo de tecnologías? Y el concepto me encanta. Estamos buscando humanizar el trabajo. Repitan porfa, humanizar el trabajo. O sea, ¿la tecnología está humanizando el trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque estamos quitando todo aquello que no nos permite desarrollarnos y crecer, y estamos aproximándonos a tareas más estratégicas. Entonces, sí, la tecnología está humanizando el trabajo. Y bueno, estas tecnologías, como les decía, pues, hay proyectos de incursión. Entonces, como tal, Robotic Process Automation son robots de software. No es una maquinita que se va moviendo o un brazo mecánico. Funciona exactamente igual que en una planta, pero aquí estos robots asistentes nuestros hacen tareas repetitivas. Si tenemos que enviar, por ejemplo, una nota, donde ya tenemos un machote y básicamente lo que hay que cambiar son algunos datos, el robot se lo hace. Eso sí, un robot tiene que tener una estación de trabajo. Normalmente se le da una computadora, puede ser física o un servidor, no hay problema. Le tenemos que dar un correo, le tenemos que dar licencias de office para que pueda operar. Y el robotsillo ahí está. Si nosotros queremos ver al final de la… Voy a apurarme un poquito para enseñarles en 30 segundos cómo se ve un robot, porque la gente dice, pero ¿qué es eso? Es como un brazo externo que apunta las teclas o algo así. No, todo es con software y entrenamiento. McKinsey es una organización a nivel de desarrollo e investigación en tecnologías. Es una de las más reconocidas, una de las big four realmente que hay en términos empresariales. McKinsey ha determinado que esta tecnología tiene un retorno de inversión rapidísimo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes implementan un robot, el robot o hace lo que tiene que hacer o no lo hace. O sea, aquí tenemos una situación o cero o cien, o envió el correo correctamente o no lo envió. Entonces, cuando el robot queda correctamente entrenado, prácticamente que al cabo de uno o dos meses, los beneficios son evidentes. ¿Y qué logramos con todas estas iniciativas? Y ahí obviamente aumenta en nuestra capacidad de respuesta, podemos atender más organizaciones, más procesos, podemos hacer más con menos, obviamente desligando esas tareas. Entonces, buscamos eficiencias, aumentan la productividad, mejoran la respuesta y también, que no está aquí explícito, buscamos mejorar el clima laboral. ¿Quién no quisiera salir a las cinco de la tarde con sus tareas terminadas? Ay, yo, yo me quiero ir ya a mi casa o a dar clases o a descansar y saber de que mañana continúo, pero no porque tengo yo, ay, tengo que hacer esto y no me alcanzo el tiempo, porque el robot, Arturo, se va a encargar de terminar lo que tengo que hacer. Entonces, aquí también hay un tema, por supuesto, de calidad de vida. ¿Y qué es lo que andamos buscando? Pues orientarnos a actividades donde nos enfoquemos en análisis, resultados, mejoras, actividades de valor para la organización. Ahí está. Ok. ¿Les interesa saber cómo se ve un robot? Sí, ok, muy bien. Entonces, este es un videíto que hicimos ahí un poquito caserito, ¿verdad? Para mostrar cómo es la funcionalidad. Vean cómo sirve. Este es un caso que se implementó en el Colón. El usuario levanta la pantalla única de cliente y entonces pone el ID del cliente que quiere averiguar. El robot empieza a ejecutar él solito toda la búsqueda de información de las diferentes plataformas que tiene Confama. La va integrando dicha información en el formulario de pantalla única que se ve sobre el ordenador. Va visualizando cómo el robot va levantando las aplicaciones y cómo poco a poco en esa pantalla única va documentando el caso del cliente. Y como ves, en 40 segundos toda la información del cliente está en una única pantalla con todo lo que tiene que ver con ese cliente en el aspecto de datos de contacto, actividades ejecutadas, cuotas que paga, actualizaciones, etc. Hacer esta implementación técnicamente hablando cuando nos toca hacer una integración de diferentes aplicaciones es posible, sí. Pero son proyectos muy largos y muy costosos. ¿Qué fue lo que hicieron en esta organización? Porque necesitaban tener una vista 360 o entender cuál era la relación del cliente con mi organización. Así como un humano, que a nosotros en algún momento nos pasa, tal vez con alguna institución financiera. Doña Adriana, regáleme un momentito. Lo ponen en silencio. ¿Qué es lo que está haciendo la persona? Ingresando a un sistema. Ah, sí, ya veo, aquí usted tiene tal producto. Ajá, pero es que no es para mí, es otro producto de la empresa. Ah, regáleme un segundito. Mute y otra vez buscando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que el robot es el que se loguea a los sistemas y trae la información. Para concluir, el caso del bufete de abogados también que les mencionaba, Anita. Anita es un caso lindísimo. Anita es la secretaria que tiene 52 años de trabajar en la organización. Es la secretaria del gerente general, dueño de la organización. Y toda la organización, o por lo menos que estaban vinculados al proyecto, decidieron ponerle a Anita. Porque Anita siempre está de buen humor, Anita siempre colabora, Anita siempre dice, sí, mi amor, con mucho gusto. Entonces, ellos mismos le pusieron al asistente a Anita. ¿Qué está haciendo Anita? Montando los documentos necesarios para procesos de cobro judicial. Monta todos los machotes y esa información se loguea al Poder Judicial y envía la información creando expediente digital. Anita es quien está ayudando a esta organización. Y finalizando, entonces, hay tecnologías donde también cada vez vamos a ver la mezcla entre la inteligencia artificial y la robótica. En este caso, es un robot que hace citas médicas en Colombia. La inteligencia artificial entiende y el robot te reserva la cita. Este es un caso también bastante práctico que podemos tener y que estamos seguros que a la vuelta de la esquina lo vamos a tener implementado aquí en Costa Rica. Espero que les haya gustado esta introducción en el tema y creo que después de las presentaciones habrá espacios para preguntas. Muchas gracias. Gracias.